Hola, bienvenidos a los deportes en 90 minutos que comienzan con noticias del Deportivo Cali. Fernando el Pecoso Castro habló acerca de las declaraciones que entregó contra la Di Mayor y contra la empresa de televisión que transmite los partidos del fútbol profesional que le ocasionarían al técnico del Cali una sanción. A su estilo, el técnico Fernando Castro se mostró tranquilo por la investigación que le abrió la Di Mayor. Ahora que venía caminando para acá, ¿saben quién venía pensando? En mi madre, que me enseñó a ser una persona honesta toda la vida, en todo, en todo, ser honesto. El ser honesto, uno causa problemas, yo no voy a cambiar a estas alturas de la vida, téngalo por seguro yo. El orientador Verdi Blanco reafirmó que no se retracta, porque no dijo nada malo contra Nacional y los canales de televisión. Bueno, el día que la Di Mayor me llame, yo iré gustosamente a escucharlos. Para el capitán Verdi Blanco, Andrés Pérez, ante Cortuloa comienza una nueva historia, luego de la derrota frente a Nacional en la Superliga. Tenemos que olvidarlo, porque esto hasta ahora comienza, tenemos muchos retos por delante, ha sido duro, la verdad el grupo lo ha sentido mucho, pero sabemos que mañana es otra oportunidad de sacar esto adelante y voy a coger confianza. El conjunto azucarero no contará frente al Cortuloa con el arquero Ernesto Hernández y el central Germán Mera por lesión.